Como en el principio hasta el día de hoy Hubo algún poeta, se entregó una flor Mientras otros tantos ciegos de ambición Como vinieron, así se fueron, sin amor Hay tiempo para reír y tiempo para llorar Tiempo para inventar errores, tiempo para cambiar Si aprendemos a entendernos y a vivir con hermandad Ya verás que siempre es tiempo de amar Al paso del tiempo pude descubrir Que una vez tan solo vamos a vivir La vida nos brinda una oportunidad Para ser feliz y enseñar al mundo a amar Hay tiempo para reír y tiempo para llorar Tiempo para inventar errores, tiempo para cambiar Si aprendemos a entendernos y a vivir con hermandad Ya verás que siempre es tiempo de amar Hay tiempo para sembrar Hay tiempo para sembrar y tiempo de cosechar Y en entrega amor a sí mismo amor recibirá Como al principio hasta el final Nunca es tarde para amar Es tiempo para empezar Es tiempo de amar Es tiempo de amar Si aprendemos a un lugar que además se tiene que ver